¡Ajú! ¡Es mi sinónico! ¡Es la voz! ¡Es el gran descomisar los buenos vídeos! ¡La voz! ¡Es el gran descomisar los buenos vídeos! ¡Ajú! ¡Es el gran descomisar! ¡Gracias! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Se acercita! ¡Ajú! ¡Y a aparecer tal estamos completos! ¡Completos para iniciar con el escaballe! ¡Gritando! ¡Cantando! ¡Eres sujeto! ¡Con una diversión a más no poder! Cada vida más como te ha gustado A ti, tú, sí, tú, te hablo a ti con mucha atención En mis calles son los espacios descendentos Ya no se trata de un mejor ¡Oye! 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 Delante es un disfungis Que hace latir tu corazón Y se le senta un pecho con un ritmo cambiaco Y se cruza ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo cantando esta noche Para todos los grandes esposos Toda la banda Sinceramente la banda enamorada Vamos arriba esta noche Para los que aún creen en el amor Y trajeron a sus esposas, a sus amigas esta noche ¡Bienvenidos! Abraza a tu pareja levantando las manos Y piernas derechas ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Y un izquierdo a la derecha! ¡Todo el mundo se las sabe! ¡La banda desastrosa esta noche es mi hijo! ¡Apensan todas las voces creen! ¡No hay porque no alucinar! ¡Que ese es mi amor! ¡Eso es! ¡Invanto! ¡Juntos a muchos y con el caminar! ¡Por mi ciudad con no pasar y entregar! ¡Siempre en cuenta esto no quiero pasar! ¡No lo vamos al ritmo de la música! ¡Verdad! ¡Sigan los cines y alejan de ser! ¡Caminad en un mundo sanidad! ¡Solo por mí! ¡Verdad! ¡La banda que no tiene llegos a entrar a sus brazos! ¡Verdad! 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 El grito de todas las sombreras de una noche Arriba, arriba, todo el mundo, soltando Si en caso tú no ves, no se chale en tu nariz No oyes una flor reír Si no puedes hablar, si te elegí tu voz Ponderizando el corazón Amigos, haces mucho que no lo tienes Porque el camino hacia los pies Soy un hombre prometido Más o menos no puedes hablar Adelante siempre es que te da Soy un hombre prometido No te lo tienes, te lo tienes Si no te lo tienes El ritmo de la banda sonidera esta noche Próximamente sonido famoso aquí en Club de Palas Con la banda sonidera Sonido famoso próximamente Vamos a la bordo Se la saben como dicen Dices que eres la bandota El ritmo de los llenos Hasta el vecino, pensame mi patrón Se la importa tu tremenda amatota ¿Cómo dicen? Todo lleno de tatuajes ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¡Ey! Tu camiseta con la nariz ¿Y qué más? 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 ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Es una estrella de verdad Pero hay más que imaginaba la neta Para los que vienen de soledad ¡Eso no sé! El ritmo para los que no están bailando ¡Una, dos, tres! El escándalo de La Habana ¡Eso es un tanto poder! ¡Eso es un tanto poder! ¡Es una estrella de verdad! ¿Cómo dicen? ¡Eso es un tanto poder! ¡Eso es un tanto poder! ¿Y qué más? ¡Como dice! 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 en la escuela así como ya hoy manos arriba pero por todo el césped una banda desastrosa puño derecha arriba todo mundo no viviendo que está esquivando a través de la voz y que José Luis todo mundo levantando las manos para que salgan en la foto del recuerdo y bueno vamos a tomar la foto del recuerdo esta noche todo mundo levantando las manos para que mañana salgan en el juego y bueno vamos a tomar y bueno vamos a tomar las manos arriba salta lo máximo salto y bueno vamos a tomar ahora si viene la foto del recuerdo que van dando las manos una, dos, seis y bueno vamos a tomar otra, otra, otra otra, otra, otra otra, otra, otra y de aquí todos los aviones una, dos, seis y bueno vamos a tomar la foto del recuerdo y bueno vamos a tomar la foto del recuerdo esutz no va a darle la foto del recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!